Me empezó a interesar la pintura y el cine al mismo tiempo, puesto que lo que yo dibujaba pues eran actores de cine y actrices de cine. Desde la pasada semana y hasta el próximo 15 de abril, la Fundación AISGE nos ofrece la oportunidad de descubrir la obra gráfica de uno de nuestros más grandes actores, José Luis López Vázquez. Yo creo que José Luis, y lo digo en mi biografía y de hecho así se llama, los disfraces de la mancolería, es un gran melancólico y en cambio como pintor es más explosivo. Se exhiben unos 65 figurines unidos a carteles también, de su época también como cartelista que era espléndido, que tienen una contemporaneidad tremenda. Realmente José Luis López Vázquez comienza de figurinista, de decorador, de ambientador, también de ayudante de dirección, hasta que a partir de 1958 con El pisito y posteriormente con otras películas como Plácido, posteriormente su encuentro con Saura, pues ya le hacen ver que él prefiere ser un actor. Seguía dibujando por afición al arte, ¿no? Las felicitaciones navideñas que mandaba a sus familiares y a sus amigos eran pintadas por él. La línea que él pinta es una línea sencilla pero muy trabajada. Con una gran capacidad de absorber las enseñanzas de las vanguardias, José Caballero, José López Rubio están a su alrededor, son los que le permiten algunos contratos al comienzo y los que luego le van a llevar también al cine y al teatro. Yo lo sigo viendo una persona muy avanzada para aquella época. Una interesantísima exposición que ha sido posible gracias a la iniciativa de Carmen de la Maza y en la que también ha colaborado el hijo del actor, José Luis López Majerús. Yo creo que estamos hablando de un inmenso actor que pudo ser un inmenso figurinista que durante 20 años o 25 años hace una gran carrera de figurinista y después nos sorprende con una capacidad interpretativa formidable. Lo más importante de la exposición es la inmensa sorpresa que puede llevarse cualquier espectador del cine. Todo el mundo tiene que aprender. Subtítulosamericos